Palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala. La verdad que este compatriota de 80 años está recibiendo su título. Hemos tenido que esperar, él ha tenido que esperar casi 80 años para tener un título. La verdad que el Estado se demora en llegar, es un problema, la burocracia. Por ejemplo, el tema de Yarinacocha, el malecón de Yarinacocha, que me estaba diciendo el Presidente Regional, y nuestro congresista Teo Gamarra nos está hablando del malecón. Este malecón debemos iniciarlo este año. ¿Pero por qué hemos esperado? Porque los trámites burocráticos recién el 8 de febrero, recién el 8 de febrero me parece, ¿no? Por ahí me han entregado, me han pasado el proyecto al gobierno central. Porque hasta esa fecha estaba en el gobierno regional. Y ni lo hacía, ni dejaba que uno lo haga. Ese pues se llama el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer. Felizmente, ahora me ha pasado el proyecto, porque son varios cientos de millones de soles y vamos a meterle fuerza. Pero lamentablemente recién me lo están dando. Así que por eso, no se vayan a quejar, recién lo tengo, y vamos a ponerle punche para que ese proyecto promueva el turismo, promueva las buenas costumbres, ¿no? Y para que esa zona del malecón deje de ser una zona poco atractiva para turistas. Y más bien convertirlo en algo donde puedan pasear nuestras familias, y haya seguridad y no nos asalten en el malecón en la noche. Así que eso vamos a trabajar. Pero además, estamos aquí sobre una loza deportiva. En plena zona donde no hay pistas y veredas, hay una loza deportiva. Esto es un programa que hemos hecho a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de losas deportivas, multipropósitos, y también construimos en otro programa pequeños mercados. ¿Para qué? Para cambiarle la vida a las comunidades, porque este gobierno nacionalista está pensando en los de abajo. Por ejemplo, cuando hemos venido aquí a Manantay, hemos pasado por el mercado que ya venía de la gestión anterior, pero que lo hemos impulsado y esperemos que lo podamos sacar, señor Presidente Regional, dentro de unos dos meses máximo podamos inaugurar este mercado, que va a ayudar a resolver el problema, a nuestro alcalde, el problema de dónde hacemos las compras. Y muchas veces por el calor, la falta de infraestructura, se deterioran los productos que consumimos y nos traen enfermedades. Entonces, yo creo que es importante hoy día mirar con mayor atención a los pueblos de la Amazonía. Por eso acá está la autoridad INDECI, porque sabemos que Ucayali está sufriendo el problema de las inundaciones. Y entonces nos ponemos de acuerdo, si ustedes creen conveniente para decretar el estado de emergencia en estas zonas, para poder actuar inmediatamente. Pero es algo que tiene que nacer del gobierno regional, no es gobierno central. Pero yo estoy dispuesto a trabajar, porque creo que hoy día Ucayali tiene un potencial tremendo. Tenemos que rescatar las buenas costumbres, tenemos que rescatar lo que es el pueblo ucayalino, trabajador y trabajadora. Y luchar contra la inseguridad, luchar contra el narcotráfico y contra la corrupción. Ucayali no puede ser conocido por zonas de narcotráfico, de sicariatos, de asesinos, de nativos que están defendiendo y cuidando nuestros bosques. Tenemos que impartir justicia, tenemos que llegar con el estado. Estamos llegando con esta losa, llegamos con la electrificación que permite hoy día darle alumbrado, darle electricidad, darle luz. Tenemos aproximadamente 35 asentamientos humanos. Y nos faltan como 40. Es decir, no terminamos. Y muchas veces, llegamos, entregamos una obra y recogemos como 10 obras, que es lo que hoy día nuestro alcalde nos pide. Claro, hoy día ya hemos presupuestado para el año 2015 aproximadamente 12 a 13 colegios de alto rendimiento. Ya estamos concursando los servicios para poder ser inaugurados estos colegios este año. Ya han concursado los alumnos. Ya se van a incorporar alumnos, 1.600 jóvenes que van a estudiar en estos colegios de alto rendimiento, donde van a aprender un idioma, donde van a tener bachillerato internacional, donde les estamos poniendo un internado con comida, almuerzo, desayuno, almuerzo y comida, con todo, para los jóvenes que son de escasos recursos. Yo saludo a nuestro alcalde que me está entregando hoy día el terreno saneado. Si me lo hubieran entregado el año pasado, estaría Ucayali incluido en este concurso. De todas maneras, lo recibo y voy a tratar de apurar el trámite. Pero miren cómo es la burocracia. Miren cómo es la burocracia. Los miedos y muchas veces las visiones sectoriales de que este proyecto lo hago yo. Y muchas gracias por pasarme el proyecto. Porque también hay zonas donde muchas veces la autoridad regional o local quiere tener el proyecto. Pide, yo hago el hospital, yo hago el puente. Y de ahí viene después la adjudicación directa de la obra. A empresas de medio pueblo, que se llevan el adelanto de 30% y ya no los ven. Y dejan la obra parada. Y después la gente reclama. ¿Y dónde está la obra? Claro, si se tiraron la plata, ¿dónde está la obra? Porque muchas veces las autoridades quieren hacer una obra que no les corresponde hacerla a ellos por el tema de gestión. Pero quieren hacerla para tenerla a ellos. Yo les propongo, ustedes van a inaugurar las obras. No se preocupen por eso. Lo importante es que se haga la obra. Lo importante es que la gente tenga su hospital regional, que la gente tenga sus avenidas, que la gente tenga su malecón. Eso es lo que importa. El resto es simplemente la foto. Es simplemente quien pone la placa. Pero eso no es lo trascendente. Lo importante es que la gente sabe en sus corazones quién les permitió mejorar su calidad de vida. Eso es lo fundamental. Por eso es que nosotros somos un gobierno nacionalista de inclusión social. Nosotros fundamentalmente nos estamos preocupando por los de abajo. Por la gente que normalmente nadie se preocupó. ¿Cuántos años han tenido que pasar para tener electrificación? ¿Cuántos años? Nuestro compatriota que ha recibido su título me dice... Tengo 80 años. Recién me están dando su título. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánta gente estará esperando todavía su título de propiedad? El Estado sigue avanzando. Pero nos falta tanto por hacer, tanto por llegar a todos, que es realmente... el tiempo queda corto. Es por esto que nosotros hemos venido construyendo una política social. Antes de este gobierno no había, por ejemplo, beca 18. Beca Presidente de la República. No había el Sistema Nacional de Becas. Que hoy día Ucayali tiene cerca de mil jóvenes que ya se están beneficiando de estas becas. Y para este año, si trabajamos juntos, alcalde, gobierno regional y nuestro congresista, vamos a doblar la cuota para que hayan más de 2.000 jóvenes ucayalinos con beca, para que puedan estudiar una carrera al margen de si tienen plata o no tienen plata. Porque ¿saben qué? La educación es la herramienta fundamental para luchar contra la pobreza. La pobreza no se va a erradicar del país, solamente vendiendo recursos naturales. La pobreza se va a erradicar cuando logremos educar a nuestros hijos, educar a nuestras hijas, sacarlos del pandillaje, sacarlos del delito y llevarlos a estudiar. De esa manera, estos chicos y estas chicas van a permitir lograr el desarrollo, lograr mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Además de esto, antes de este gobierno no había una pensión 65 para los adultos mayores de 65 años. Hoy día ya lo tienen. Hoy día existe pensión 65 en Ucayali y vamos a seguir ampliando la oferta de pensión 65. Lo mismo con Jalihuarma. Lo que había era el PRONA, un negociado de un entorno corrupto que entre unas 5 a 10 empresas se repartía en la administración de víveres por 90 días durante el año escolar. Eso es lo que había. Hoy día les damos Jalihuarma, todo el año escolar. Estamos repartiendo 3.2 millones de raciones para nuestros hijos en las escuelas públicas. Eso no lo tenían antes, ahora ya lo tienen. Y esos programas se tienen que quedar en el pueblo. Los próximos gobiernos que ni se atrevan, ni se atrevan a quitar un programa social porque los tenemos que defender. Tenemos que defender nuestra pensión 65, Beca 18, Jalihuarma, Cuna Más. Tenemos que defender estos programas. Hoy día también estamos trabajando el tema del gas. Hoy día está el FICE, aquí el Fondo de la Institución Social Energética, que es un subsidio cruzado por 16 soles por vale de gas para las familias más pobres. Hoy día tenemos ya medio millón, perdón, tenemos un millón de beneficiarios con el FICE. Pero sabemos que tenemos que expandirlo porque de repente todavía no te ha llegado. Tenemos que llegar. Esta es una tarea que hemos empezado en este gobierno. Por lo tanto hemos empezado de cero y ya tenemos más de un millón. Pero tenemos que llegar, tenemos que ampliar el FICE. Y eso es lo que estamos trabajando. Porque aquí en el Perú, en este gobierno, está construyéndose la política de masificación del gas. Necesitamos que las industrias consuman gas, que nuestros vehículos consuman gas y que nuestras amas de gas cocinen con gas. Eso es lo que necesitamos. Porque es la fuente de energía más barata que tenemos en el Perú. Y ese gas proviene de Camisea, del Cusco. Por eso ya hemos iniciado la construcción del famoso gasoducto que nos va a permitir llevar el gas a la costa sur para la construcción de un polo petroquímico. También involucra esto una serie de tendidos de redes de gas para las diferentes regiones del país. Y también llevar el gas en camiones, el gas comprimido a través de lo que llamamos el gas virtual, para llegar a zonas de difícil acceso. Es decir, tenemos que llegar a Pucalpa con el gas barato, porque todos merecemos desarrollarnos con fuentes de energía barata. Y para esto, como plan de acción inmediata, se construyó el FICE. Y tenemos más de un millón. Vamos a seguir ampliándolo, porque tenemos que llegar a todos y a todas. Pero esto es lo que nos caracteriza como gobierno, la inclusión social. Mirar y atender a la gente de abajo. Un gobierno con humildad, pero que camina por todo el territorio nacional. No tenemos miedo a viajar. No tenemos miedo, no nos da soroche subir los Andes y bajar para llegar a la Amazonía. No tenemos ningún problema de llegar a la zona de nuestra Amazonía. Llegaremos a donde nos necesitan. Llegaremos para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a salir de la pobreza, a luchar contra la desnutrición. Y tampoco tenemos tiempo para pelearnos. Tenemos que trabajar juntos. Gobierno local, gobierno regional y gobierno central. Y con la única camiseta que debe estar acá, que es la camiseta de Ucayali. Es la camiseta de nuestra Amazonía. Así tenemos que trabajar. Este es un gobierno de inclusión social. Es un gobierno nacionalista. Y por esto es que seguimos trabajando en el interior del país. Paramos viajando por todo el país. Los ministros, los congresistas. Porque todos tenemos que ayudar a desarrollar el Perú. Desde aquí, quiero decirles que también Nadine les manda un fuerte abrazo. La próxima tendrán también acá a Pucalpa a apoyar la labor social. Porque tenemos que trabajar juntos. Porque no vamos a permitir que quieran atacar y destruir a las personas que trabajan en beneficio del pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Manantay. Que viva Pucalpa. Que viva el nacionalismo. Y que viva el Perú. Muchas gracias.